Vamos a hablar de algo que ya se acerca a la acción. Lo que se llama técnicamente el plan de acción te lleva a ir a por el negocio. Vas a tener un trabajo que hacer que lo vas a ver ahora en la pantalla. Es un compromiso que queda por escrito de qué tiene que hacer cada uno, en qué momento, cuándo, etcétera, etcétera, ahora lo vamos a ver. En la planilla que está en pantalla en este momento vas a ver cómo se completan las acciones, valga la redundancia, del plan de acción. Está basado en cinco preguntas que tenés que tener absolutamente claras. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Quiénes van a hacer qué cosa? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Y con qué lo van a hacer? Les voy a poner un ejemplo. Vos podés tener ganas de irte a Mar del Plata. Está muy bien, pero eso puede ser un deseo o puede ser un objetivo. Los deseos no te llevan a nada si son deseos. Ahora, si ese deseo lo transformás en un objetivo, ya es un rumbo claro que vos sabés por dónde tenés que ir. ¿Qué significa esto? ¿Yo quiero ir a Mar del Plata? Es un deseo. Ahora, para que se transforme en un objetivo y claramente lo puede bajar a tierra, tengo que saber qué es lo que quiero hacer. ¿Voy a Mar del Plata? ¿Quiénes? ¿Por qué quiénes? Y sí, porque a lo mejor yo no tengo la plata suficiente para la nafta que tengo que gastar para ir a Mar del Plata y volver. Entonces voy a invitar a un amigo para que compartamos los gastos. Un ejemplo muy nimio, ¿no? Es decir, vamos a Mar del Plata. ¿Ché, querés ir a Mar del Plata? Sí. ¿Compartimos los gastos? Sí, fenómeno. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Y bueno, mirá, sí, vamos a tener este gasto porque paramos a entrar a la estación de servicio, después el hotel, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? Che, yo puedo tal fecha, ¿vos podés tal fecha? Ah, sí. Entonces van armando un programa de trabajo, de interconexión entre cosas que va a hacer cada uno. ¿Con qué? Bueno, puede ser con la plata, puede ser con el auto, puede ser con que yo tengo descuentos, no sé, en el tren, en el avión, ¿sí? Entonces, para que algo sea concreto, y esto es útil para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, cuando vos tengas algo que quieras conseguir, siempre antes de hacerlo, pensá, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Quiénes van a participar de esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo y con qué recursos voy a precisar para hacerlo? Útil para ponerse de novio, útil para ponerse, para poner un local, útil para cualquier objetivo que uno quiera, el objetivo que piense. Muy bien, entonces, ahora, ¿cómo? En la planilla van a ver que se complica un poco más la cosa, pero van a ver siete, ocho columnas. Te lleva a contestar cada una de estas preguntas. Las preguntas que responden en la línea verde van a ver qué es lo que van a hacer, hay que completar, cuáles son los objetivos. Ahora, los objetivos, tiene que haber objetivos de comercialización, de las tres patas que soportan la empresa. Seguramente vas a tener objetivos en comercialización, objetivos en producción y objetivos financieros. Después podés poner objetivos de marketing, en fin, distintos objetivos. Pero básicamente esas tres líneas tienen que estar completas en una pyme. Entonces, primer columna, objetivos clave, los importantes. No te aflijas si son, por cada una de las áreas, cinco objetivos. Si lo sumás vas a tener 15 objetivos, es un montón, si están bien definidos y te ayudan a conseguir los resultados de la empresa. Con 10, 15 objetivos tenés para trabajar todo el año. Entonces, primero, objetivos clave. Acciones específicas que tengo que hacer para conseguir cada uno de esos objetivos. Voy a conseguir, no sé, a ver, quiero estar, el de marketing te dice, yo quiero estar en la muestra de la expo no sé cuánto en el mes de junio. Y estamos en enero. Entonces, va a tener que decir qué acciones específicas va a hacer. Va a tener que conseguir determinadas cosas. Qué resultado quiero obtener. Tercera columna. ¿Cuáles son los resultados que espera de esa acción de ir a la muestra? O sea, a la exposición. Después, ¿quiénes son los responsables de que eso se haga? Entonces, ahí hay reacciones que a veces, o acciones que son combinadas. Puedo ser yo el que está ocupándose del marketing, pero voy a tener que conectarme con alguna otra persona que me arma la carpa, que me consigue los muebles para el stand, lo que fuere. Bien, resultados responsables. Suelo tener un sponsor. Hay alguien que, el sponsor no es externo, sino si soy el dueño y el sponsor soy yo, pero si un gerente va a tener que necesitar muchas veces, che, acompáñame en la idea. Esto es una columna ya para una empresa que se desarrolló. Después, los acuerdos horizontales. Nunca voy a conseguir, por ejemplo, sigo con marketing para hacer la muestra, etcétera, etcétera, y voy a tener que hablar con quien use la parte que sea responsable financiero para que en junio, que voy a hacer la muestra, tenga la plata para pagar el stand en el que voy a estar. Esos son los acuerdos horizontales. Y luego, la fecha de cumplimiento de esos resultados. Es decir, voy a estar en junio y seguro voy a estar en junio. Ahí hicimos todos los acuerdos entre todos para que en junio yo esté y se cumpla en el 15 de junio, que es el día en que se abre la feria. Y luego, ¿qué recursos son los necesarios? Lo podés ver siguiendo la planilla del orden de la línea verde. Los recursos no necesariamente es dinero. Los recursos son gente, algún experto que me ayude en determinada comunicación, en fin. Tengo que imaginar y hacer que eso se cumpla. Y si vos te contestás a estas preguntas, vas a tener la plena seguridad de que vas a alcanzar con éxito el resultado. Esto es lo interesante de esta herramienta.